Muy buenas, aquí Keraetor otro día más con Star Wars Galaxy of Heroes y hoy os traigo un vídeo que se sale un poco fuera de lo normal pero que no por ello es muy muy importante dicho esto hoy vamos a hablar de las últimas nuevas del juego y sobre todo voy a hacer especial énfasis en los nuevos packs light speed de la tienda que ya sé que no sabemos hablar de esto pero estos packs son muy especiales y muy importantes por varias razones dicho esto vamos a pasar al juego la primera novedad que quiero destacar antes de que hablemos de los packs que son importantes pero vamos también con otras cosas que son igual de importantes es que ya está activo el evento de la nueva nave el merodeador de la remesa mala desde día hoy 6 hasta el día 12 os van a dar fragmentos de la nave cuando gastéis energía del lado luminoso da igual que no dos sea da igual que cueste más energía o menos porque se va a ajustar automáticamente la probabilidad de que os caigan los fragmentos y yo personalmente os voy a recomendar que durante este evento intentéis gastar la máxima energía posible en las batallas del lado luminoso para ello os recomiendo que refresquéis la energía tres veces que eso ya deberéis estar haciéndolo los tres refrescos de 50 todos los días y aparte si vuestra economía lo permite y si no os vais a quedar a cero de cristales porque atentos que dentro de poco es el aniversario del juego y os interesa tener cristales para entonces os recomiendo también en ese caso que hagáis los refrescos de 100 no hagan los refrescos de 200 porque aunque tengáis los cristales necesarios para ello no es matemáticamente recomendable dicho esto también han arreglado corregido cambiado como lo queráis ver al super comando el super comando como recordaréis que estaba bastante roto y le han hecho un pequeño cambio con el cual ya no lo va a estar tanto pero creo que podemos estar bastante contentos porque es un cambio muy chiquitito que nos va a permitir seguir usando el personaje y el cambio en cuestión es que han hecho que su única de aventajar para que se active la parte divertida la de que hace daño verdadero exige que todos los aliados sean mandalorianos del lado oscuro es decir que no podemos utilizar a boca tan al mandalorian o etcétera etcétera o del imperio así que una cláusula bastante razonable que nos va a permitir seguir usando el personaje otra cosa bastante importante es que ya han arreglado los muchos bugs que aquejaban al juego es decir que si erais de esas personas que estabais teniendo problemas en el evento de leia y el evento de java ambos bugs han sido por fin corregidos y también han corregido lo que yo no estoy tan seguro que era un bug pero los combates contra jefes en el modo conquista que yo sinceramente no creo ser negativo pero todo apunta además si lo habéis contrastado la información o habéis consultado a otros youtubers etcétera que más que un bug parece un cambio intencionado del que han reculado del modo conquista entonces nos han ofrecido una compensación que lamentablemente la compensación está bugueada si todo va bien deberéis haber recibido 240 de energía y una serie de consumibles para el modo conquista si está bugueado no os preocupéis que ya está confirmado que están trabajando en ello y os harán llegar de alguna forma u otra la energía que os falta que lo normal es que se os bugue el segundo pack que os da 120 de energía dicho esto ahora sí que sí vamos a hablar de lo más importante que son los nuevos packs light speed o como me gusta llamarlos pay speed que son una serie de packs que tenéis en la tienda que yo no lo puedo enseñar todos porque si ya tienes todo lo que ofrece el pack nos aparece hay cinco de ellos que ofrecen distintas cosas y son muy importantes por distintas razones pero primero os voy a explicar cómo funcionan cuando compráis uno de estos packs recibís recibís exactamente lo que os pone en el pack por ejemplo si compráis este pack vais a recibir todos estos personajes a 7 estrellas y reliquia 5 pero os explico si ya tenéis el personaje no os va a dar fragmentos del personaje obviamente si tenéis el personaje más alto de lo que tenéis aquí no os lo va a bajar no os va a dar zetas no os va a dar omicrones solamente recibís exactamente lo que pone aquí y no lo compréis pensando que os va a dar fragmentos del personaje que vais a poder convertir en la tienda de fragmentos ni nada por el estilo lo único que hace el la compra es literalmente coger tus personajes de la cuenta y los que no estén a este nivel subirlos a este nivel no va a dar materiales extra ni fragmentos ni nada simplemente los pone automáticamente a este nivel sin mods sin zetas sin nada salvo el nivel reliquia y las estrellas dicho esto estos son los mejores packs que hemos visto jamás en ocho años en el juego para que os hagáis una idea hay un pack que no os puedo enseñar porque yo no lo tengo que es los cuatro requisitos de star killer por 50 euros que son mara jade calcatán das render y talon a reliquia 5 para compararlo con un pack habitual tenemos aquí el pack de oferta de star killer que es entre comillas uno de los packs más digamos más valiosos para conseguir personajes de este estilo antiguamente y fijaros la diferencia apenas 50 fragmentos de los personajes y un par de piezas como mucho por 50 euros frente frente a literalmente los cuatro personajes a nivel reliquia 5 por el mismo precio pero el pack de star killer es el más caro porque el resto cuesta 20 o como este cuesta 10 aunque tened en cuenta que el precio dependiendo de dónde viváis y la moneda que uséis puede ser ligeramente distinto y claro imaginaros todo esto no hace falta que lo imaginéis porque ya está en el juego por 10 euros o vuestro equivalente o sea pensar que con 10 euros apenas podéis comprar cristales para mejorar un personaje r5 de hecho con los cristales que compráis con 10 euros no da para absolutamente nada o sea os da para apenas una pieza de equipo o algo así o sea es literalmente muchísimo más bestia que el paquete de hiper propulsor etcétera etcétera entonces cuál es el requisito para comprar estos packs el único requisito es ser nivel 85 son recomendables estos packs muchísimo 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 si tenéis el dinero ya sabéis que yo no suelo recomendar gastar dinero pero si os gusta el juego queréis apoyarlo y obviamente queréis progresar rápidamente esto es literalmente lo mejor que podéis comprar y yo por los números que me han hecho llegar os puedo garantizar que han sido todo un éxito entonces obviamente querréis saber qué packs os interesa comprar más porque obviamente a lo mejor no tenéis para comprarlos todos todos entonces para aquellos de vosotros que tengáis una cantidad reducida yo el que más os recomendaría sería el de bb8 porque es digamos calidad precio el que el que más renta es el que más personaje nos da por el menor precio además os da para dos equipos completos y además os va a acercar muchísimo al líder supremo que ojo yo aquí quiero destacar que aunque compréis estos packs aunque os vais a acercar mucho vais a tardar un poquito en conseguir las leyendas galácticas porque os recuerdo que aparte de los personajes tenéis que conseguir las naves dicho esto este pequeño aviso le sigue mereciendo un mogollón la pena estos packs y si los comparáis vais a conseguir tanto a Kylo Ren como a Rey en una cantidad de tiempo muy muy pequeña el otro pack que me gustaría destacar aquí sería este el paquete de Radu que de hecho incluso a mí me gustaría comprármelo pero no puedo por motivos personales circunstanciales y este paquete no solamente os da personajes sino que también os da naves que ya sabéis lo lento y difícil que es conseguir naves 7 estrellas entonces todos los paquetes son muy recomendables dependiendo de vuestras necesidades pero para mí los que más me gustan son el lote de bb8 y el lote del Radu pero obviamente el lote del Rey también es muy interesante sobre todo si queréis conseguir a la leyenda galáctica Rey y el lote de Starkiller aunque es muy recomendable dentro de lo que es la economía de este juego yo quisiera hacer una pequeña advertencia porque obviamente son 50 euros y aunque yo obviamente como ya digo no juzgo en que os gastáis el dinero y cada uno se lo gasta en lo que quiere para cada uno el dinero y lo que compra tienen valores distintos pero obviamente 50 euros son mucho dinero por lo cual siempre tened en cuenta bueno que con ese dinero podéis comprar el Assassin's Creed salir a cenar, mil cosas pero sinceramente estos packs que cuestan 10 euros es difícil no recomendarlos entonces estos packs son muy importantes que por eso quiero comentarlos y agradecería mucho que me dejarais vuestra opinión en los comentarios porque van a implicar un cambio muy grande en el juego y os explico no pretendo ser una de esas personas que pone el grito en el cielo pone el grito en el cielo y dice que el jugador free to play está acabado el jugador free to play va a morir vamos a esperar un poquito vamos a darle tiempo al juego a ver que pasa pero creo que si que es importante que comentemos estos packs porque van a cambiar posiblemente dependiendo de lo que ocurra puede cambiar drásticamente la forma que tenemos de entender y de jugar el juego y os explico estos packs son un método que según os explica Capital Games en su foro son una forma de hacer llegar a los jugadores que están empezando personajes antiguos de la guía de viaje porque el juego pues es una cosa en la que tengo que coincidir con ellos debido a que tiene 8 años de edad y sumando pues lo cierto es que tiene muchos personajes la velocidad a la que se consiguen es muy lenta y obviamente para un jugador que está empezando esto es demasiado abrumador es literalmente ponerse al día que nunca vas a estar al día a no ser que gastes mucho dinero pero es muy difícil es muy difícil progresar a digamos el punto del juego más interesante donde pues están las legendas galácticas donde están la mayoría de los modos de juego activos etcétera etcétera entonces aunque opino que este problema es real y existe lo cierto es que los jugadores 100% free to play se van a ver muy afectados negativamente por este cambio porque para que os hagáis una idea una persona que tenga 50 euros en su bolsillo que no es tampoco una cantidad abrumadora va a tener prácticamente dos legendas galácticas y dos flotas poderosas en su haber del día 1 comparativamente hablando una persona que acaba de llegar al nivel 85 y yo reviso muchas cuentas os puedo asegurar que sé cómo es una cuenta de ese calibre normalmente estará terminando su escuadrón fénix para conseguir a Thrawn terminando sus soldados imperiales terminando sus geonosianos imaginaros la gran diferencia que esto supone lo que pasa es que estos packs son temporales no sabemos solamente duran dos semanas y no sabemos si volverán aunque viendo los datos el gran éxito can supuesto yo estoy bastante seguro de que volverán entonces claro el paradigma para el jugador free to play se ha vuelto bastante más oscuro porque os explico aunque yo creo que este problema es real creo que la solución ha sido un poco demasiado favorecedora para los jugadores que pagan aunque obviamente los jugadores que pagan son importantes y hay que recompensarlos a fin de cuentas son los que mantienen las luces del juego encendidas creo que hubiera sido mucho más inteligente muchísimo más beneficioso para la salud a la larga del juego una solución que beneficiese a ambos sentidos yo no soy un diseñador del juego hay muchas formas de hacerlo no pretendo saber cuál es la mejor pero por poner unos ejemplos podrían volver a acelerar ciertos equipamientos por ejemplo que en vez de caer dos piezas cayeran tres así las personas que gastan dinero seguirían consiguiendo más porque tendrían más refrescos tendrían más cosas pero la persona free to play también avanzaría un poquito más rápido podrían hacer que los objetos que se compran en los cargamentos valerse menos cristales porque así la gente free to play podría permitirse comprar más pero obviamente la gente que compra cristales podría permitirse todavía más alguna solución de esa índole que beneficiará a ambos campos porque el jugador free to play ahora mismo no tiene ninguna no tiene ningún cambio real para él no ha cambiado absolutamente nada mientras que para el jugador que gasta obviamente ha acelerado porque estos chicos no suponen una mejora de poder inmediata a costo irrisorio sino también una mejora de tiempo porque un jugador free to play para alcanzar todo lo que viene en estos packs va a necesitar alrededor de dos años que se dice rápido se dice muy rápido es mucho tiempo entonces ¿por qué esto puede cambiar nuestro paradigma puede cambiar el paradigma del juego? porque estos packs podrían volverse permanentes porque de esto esto es algo que ha pasado con otros packs parecidos no que se vuelvan permanentes sino que sean recurrentes que cada cierto tiempo aparecen y aparte porque ya han dejado caer ya han dejado caer aunque no lo han confirmado oficialmente pero ya sabemos que con dejarlo caer suele ser confirmación suficiente que no van a ser los únicos la idea es hacer esto con todos los personajes antiguos de la guía de viaje tened en cuenta que Starkiller ya es una de las ofertas y Starkiller solamente tiene dos años que parece mucho pero teniendo en cuenta que el juego tiene 8 no es uno de los personajes más antiguos entonces claro tiene muchas papeletas que las siguientes packs sean para el emperador eterno para Luke y para alguna otra algún otro personaje de los viajes en solitario entonces claro esto va a cambiar mucho nuestra forma de jugar porque cuando empecemos el juego ¿por qué íbamos a farmer a Rey? porque íbamos a farmear a Kylo o incluso a Luke o al emperador eterno a día de hoy sabiendo que por un precio irrisorio vais a tener a estos personajes va a ser mucho más recomendable a partir de ahora si esto avanzase en esa dirección farmear siempre las cosas nuevas que yo creo que este es el objetivo que tiene Capital Games farmear Java farmear Leia o incluso GMK, Lord Vader etcétera etcétera farmear todo lo nuevo Calcastis antes que lo viejo que lo van a hacer mucho más accesible pasando por caja porque además es que siendo honestos ¿quién no caería en la tentación de por 10 euros comprarse es que estamos hablando de nada más que lo comparéis con cualquier otro pack de la tienda la diferencia es la diferencia es abismal es abismal entonces yo personalmente pienso que no hay que poner todavía el grito en el cielo con respecto a los jugadores free to play que de hecho yo soy un jugador free to play y no me he comprado ninguno de estos packs porque a lo mejor estos packs no vuelven es una oferta única y temporal a lo mejor no continúan no hacen nuevos todavía es pronto para saber cómo va a avanzar el juego pero si avanza en esta dirección sí que va a cambiar notablemente por las razones que os explico que además los jugadores free to play 100% free to play por lo cierto es que lo van a pasar muy mal porque eso significa que la gran arena la arena de flotas y la arena de escuadrones pues básicamente se va a llenar de leyendas galácticas y de flotas poderosas imaginaros si pusieran un pack del ejecutor a 10 euros uff cómo cambiaría el juego entonces mi opinión personal esto todavía es pronto para ponerle grito en el cielo esto podría ser un cambio positivo porque también os digo que yo siempre he sido de los que he abogado que la economía del juego estaba demasiado rota es decir el precio por el que te venden las cosas por ejemplo que este pack de aquí costase 50 euros no tenía no tenía cabeza y yo siempre he dicho que mucha gente estaba dispuesta a gastar si se le ofrecía algo a un precio razonable y yo creo que estos packs han sido han sido la prueba manifiesta de esto o sea que si estos packs nos ayudan a que el resto de las cosas se venden también a un precio razonable podría ser también algo bastante positivo para el juego también podría ser algo bastante positivo para el juego porque a fin de cuentas la tienda del juego es importante incluso para los jugadores free to play que no compran en ella porque a fin de cuentas la única forma de que podamos seguir todos jugando a este juego es que haya siempre alguien que pague dicho esto yo personalmente el pack que más recomiendo es este el pack que más os recomiendo es este y si os compráis este pack os recomiendo que vayáis a por el líder supremo y que le pongáis un Omicron al piloto Tai si os decidís por comprar los packs para conseguir al rey os recomiendo que farmeéis a Zoribliss aparte porque Zoribliss no viene incluida en ninguno de los packs porque lo vais a agradecer mucho y en el caso de que compréis Starkiller obviamente os voy a recomendar que pongáis el Omicron en la única de Starkiller y que farmeéis para tener un equipo de Starkiller sólido es decir que farmeéis a Visasmas al viejo Ben etc etc entonces básicamente básicamente eso es todo lo que opino de estos nuevos packs podrían ser una buena noticia si afectan a la economía del resto de cosas de la tienda podría ser algo muy negativo para los jugadores free to play en el caso de que se mantengan en esta trayectoria para los jugadores free to play 100% podría ser algo muy positivo para la gente que gasta en general que de hecho ya es algo bastante positivo para la gente que tengáis dudas son muy recomendables pero os recuerdo que no incluye Z no incluye Omicron ya os he dicho cuáles recomendaba qué pack me gusta más y pues nada chicos no os voy a dar más la brasa dejadme en comentarios qué opináis vosotros si os vais a comparar si no os vais a comparar qué pensáis que pasará cuáles serán los siguientes packs lo cierto es que hay mucho que comentar así que nada os veo en los comentarios os veo en el próximo vídeo y un saludo